Y una de las cosas que decía Mario, don Francisco, más temprano, era que había sectores donde especialmente estaban atrasados en su colaboración comparando con el año pasado. Y coincidía, si es que no estoy mal, que eran los sectores, el sector oriente de la capital, ¿es así donde hay que hacer un especial llamado? ¿Dónde vamos más atrasados, Jimena? En el sector alto de la capital y efectivamente también hay otros lugares, estamos preparando en este momento para la vuelta de las noticias de poder dar los lugares que están más flojos. Pero me acuerdo, por ejemplo, que dentro de las sucursales que mencionó Mario estaba la sucursal La Vega, que estaba en 87% abajo respecto del año anterior en ese mismo momento que él lo dijo. También en Santa María de Manquehue, en Las Condes, había alguna sucursal en La Reina que también estaba muy baja. Nosotros necesitamos que se movilice todo Chile, así como se está movilizando para participar de la Zumbatón, de la Olimpiatón, de la corrida que acabamos de terminar con 12.000 personas. O sea, necesitamos que la gente también, junto con participar en esas actividades, vaya hasta alguna sucursal del Banco de Chile o lo haga virtualmente, como estaba diciendo recién aquí la Jesús. Sí, eso sería bueno que lo volviéramos a recordar entonces, Jimena, porque no necesariamente todo el mundo se tiene que acercar a una sucursal, sino que también lo puede hacer a través de otras plataformas. Recordemos, ¿cuáles son esas plataformas para poder aportar también a la campaña? Bueno, yo primero tengo que aclarar que nosotros defendemos mucho el rito de ir hasta el Banco de Chile en familia. Y más allá de eso, bueno, está la posibilidad de donar metiéndose a la página del banco. Está también la página nuestra de Teletón. También hay tal aplicatón que te permite llegar y acceder a la donación al banco. También tenemos Red Bank. En fin, hay múltiples plataformas para que la gente se acerque al banco. Sí, Jimena, porque además sería bueno recordar, como bien dices tú, que el rito, digamos, la tradición propia de ir a la sucursal, además tiene una particularidad. En las sucursales hay actividades permanentemente. Yo pasé por la sucursal de Santa María de Manquegua, esta misma que tú dices, que hoy día está abajo. Y está lleno de actividades fuera de la sucursal, por lo tanto, esto es un evento, es una cosa que se vuelve muy interesante y entretenida para la familia, para los niños, para los padres. En fin, no es simplemente ir a donar, sino que además es hacerse parte activa de la campaña. Es hacerse parte de una fiesta. Van a recibir un diploma, los niños lo van a pasar bien, van a vivir efectivamente ahí un pequeño show, una fiesta alrededor de la sucursal. Y es toda una experiencia para los niños concurrir hasta los bancos de Chile en familia. Jimena, uno de los siempre mitos que se dicen a esta hora en la Teletón es que, claro, que como todavía quedan 10 horas y todavía es temprano, siempre se mantienen ciertas donaciones como para que la gente se motive, porque si hasta ahora fuéramos cerca de la meta, tal vez la gente se quedaría en su casa. ¿Qué le dices a la gente que cree eso? Es que el 70% de la meta es mucho dinero. Efectivamente, nosotros tenemos considerado que van a llegar de parte de los auspiciadores alrededor de 5.700 millones de pesos. Y esas son las donaciones que se van viendo en distintos horarios. El resto lo ponen los chilenos que van al Banco de Chile. Y algunas otras donaciones que estamos recibiendo aquí en el Teatro Teletón, que ustedes las han visto a lo largo de estas horas. Pero nosotros no tenemos en este momento asegurada la donación. Nosotros necesitamos bajar un poco el nervio, bajar un poco la presión y pedirle a la gente que haga antes su donación yendo al banco con anterioridad. Porque efectivamente hay muchas entretenciones además, o muchas actividades que desarrollan la familia el día sábado. Y nosotros lo entendemos. Pero junto con toda esa actividad, que ojalá pasen por una sucursal del Banco de Chile para colaborar con nosotros. Jimena, sería bueno también recordar otra cosa. El próximo año hay elecciones presidenciales y por lo tanto, por lo menos como la conocemos así, tal cual como la estamos viviendo hoy, no hay campaña probablemente tal. Y por lo tanto aquí es necesario juntar y no solamente superar la meta, sino que poder generar ojalá un colchón adicional, ¿no? Bueno, nosotros hemos anunciado que con el crecimiento que hemos tenido en la institución, que ya tenemos 14 institutos, que atendemos 30.000 familias, que sí o sí van a llegar 3.000 familias nuevas el próximo año. Nosotros vamos a tener que hacer alguna campaña. Nosotros le denominamos Teletón de Invierno, pero efectivamente estamos pensando en hacer otra cosa. Y tal como tú dices, no sabemos si vamos a poder hacer una Teletón con este despliegue, con estas dimensiones y pidiéndole a la gente que supere esta meta que tenemos hoy día. Ya, pues ahí está el desafío. Algo está pasando aquí en el teatro. Parece que nos están aplaudiendo a ambas. Sí, a nosotras nos están aplaudiendo en este despacho. Bueno, se merecen el aplauso así como se merecen el aplauso todos los que están haciendo el esfuerzo ahí por la Teletón para que de aquí a que lleguemos, cierto, a la noche, faltan 10 horas, logremos finalmente esta meta que todavía está bien lejos y que también logremos finalmente darnos el abrazo de Chile. Gracias María Jesús, gracias Jimena y bueno, estaremos en contacto, esperemos que con mejores noticias más tarde. Perfecto, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Vamos a seguir, tenemos ahí la preocupación instalada, pero siempre con la confianza de que se llegue a esta meta.